Hola, hola. Bienvenidos a mi canal 11.11 Mad. Vamos a ver las energías de esa personita especial de tu llama o alma gemela el día de hoy. Tal vez sea tu ex o algo que te preocupe sobre esa persona que tienes en el pensamiento. Ok, amigos, recuerden que la respiración es parte de la meditación, pero también es parte de la vida diaria. Especialmente cuando te sientes agobiado, triste, con problemas. Ok, aquí tenemos la reina de bastos. Fuego. Estás pensativa, preguntándote por qué las cosas tienen que ser tan difíciles. Estás con tu cinco de copas. Estás pidiendo ayuda a tus ángeles. Esperemos que esta personita o con la que estés pensando, tal vez estás en una decisión que no hayas por cuál elegir. Uno te trata mal, pero lo amas. Y tal vez la otra persona, algún pretendiente que tienes, es tan dulce contigo y tú no lo tienes en tu pensamiento. Porque en tu cabeza solamente existe esta persona. No hayas por cuál decidir, tal vez. Porque las energías de esa persona, él, esa persona a la que tú amas. Está pensando, está como metido en su trabajo, pensando en progresar, en hacer dinero, y tal vez no te está poniendo mucha atención. Tal vez está a la distancia, está lejos, pero piensa en ti. Tal vez tú piensas, no le importo, está él metido en progresar, en hacer dinero, pero está pensando, tal vez te da una sorpresa. Tal vez viaja donde tú estés, si él está a la distancia. O está pensando en invitarte a salir, yo sé, ahorita no podemos en algunas partes salir, pero está planeando, tal vez está haciendo dinero para poder darte algo que te mereces. Tal vez piensa darte un regalo. Esta es la energía de tu personita especial. Esa es la energía de la personita en la que piensas, tu ex, tu alma, llama gemela, o esa persona que te interesa. Piense a tomar tres cartas de mensaje de nuestros ancestros o nuestros ángeles. Winter. Cuida de tus necesidades. Preocúpate por tus necesidades. Mujer, hombre, quien sea que me estés escuchando. Me encanta. Tal vez hay personas que aman los lobos como yo. Tal vez sea nuestro totem. Siento como te está protegiendo. Es tal vez un ancestro. Pero me dice, winter. Tal vez viene una sorpresa para ti. En invierno. Ahorita estamos entrando en otoño. Algo grande viene para ti. Las revolví bien y parece que me está saliendo lo mismo que una tirada que acabo de hacer. Spring me dice que ahorita en otoño vas a recoger esa cosecha de lo que sembraste. Sembraste en primavera. Ahorita en otoño ya vas a ir cosechando eso que sembraste. Y en invierno. En esta temporada se viene lo grande para ti. Tal vez prosperidad económicamente o de esta personita. Tal vez una unión. Tal vez simplemente un encuentro. O se arreglan las cosas entre ustedes. Si acaso estás hablando de. Estás pensando de una persona. Un ex que. Con la que rompiste. Con la que pensaste que. Ya se terminó todo. Tu flecha. Se endereza tu flecha. Porque a veces la tenemos quebrada. Que no sabemos para donde ganar. Agarras el rumbo correcto. Porque tus ángeles te van a guiar. Y por último. Mira. Desbloquea. Desbloqueate. Para poder obtener ese regalo. Que el universo te va a obsequiar. Ese regalo que tú mismo te mereces. De todo lo que has pasado. Tal vez sufrimiento. Hay personas que. Podrán decir. Este. Ya. No voy a regresar con esa persona. Ya. Está todo perdido. No. Creo que no. Y si así es. Es porque el universo. Te tiene algo reservado para ti. Bueno. Estas son las energías del día de hoy. Espero les haya gustado. O que resone con ustedes. En realidad. En realidad. A mí. No me importa. Tener vistas. Tener muchos seguidores. Lo importante. Es que mi mensaje. Llegue a la persona. Indicada. A la persona. Que. Mis guías. Me envían. A darle este mensaje. Tal vez estás. Triste. Pero no. Levántate. Porque viene lo bueno para ti. Bueno. Es todo. Mis amigos. Este. Quisiera. Recomendarles. Que. Hagamos. Meditación. O simplemente. Visitar la naturaleza. Si están en una parte. Donde pueden salir. Un parque. Ve. Abraza un árbol. Desahógate con él. Porque. La naturaleza. Tiene. Gran medicina. Todo. En este planeta. Es. Energía. Amo las piedras. Todo tiene. Energía. Somos energía. Uno mismo. Yo a veces. Dice. Está loca. Esta madera. Habla con las piedras. No. Nos da tanta energía. Nos da paz. Todo lo que la madre naturaleza. Nos regala. Bueno. Mis amigos. Que tengan un buen. Buen día. Y. Espero que. Se encuentren bien. Con esto de la luna llena. Tal vez nos afecte un poco. Por eso estamos tristes. Pero todo se va a solucionar. El universo te tiene. Reservado algo. Para ti. Namaste. No. Cá. Para ti. Más. Gracias.